Bien amigos, vamos llegando a Nexticapan, esta es la entrada, se llega sobre la carretera Acuaco-Zacapuaxla y se desvía uno aquí en el punto conocido como Los Capulines, antes de la entrada al molino y ya esta es la calle principal para llegar precisamente a Nexticapan, allá al fondo ya se observan los cohetes, hay actividades religiosas, el día de hoy nos mandaron mensajes, varias personas estuvieron escribiendo, mandando mensajes para invitarnos para que viniéramos y pues estamos de paso, venimos de Zaragoza, vamos para Zacapuaxla y pues vamos a hacer un pequeño recorrido por acá por Nexticapan, aquí está a la derecha la planta de asfalto, les platicamos en un video anterior acerca del trabajo de la planta de asfalto y pues es una comunidad que ya ha crecido mucho, que se ha ido urbanizando y este camino que llega aquí a Nexticapan, adelante está Yanguicapan allá en el cerro, también nos han preguntado que cuando vamos a Yanguicapan, la discusión de dedicar un poquito de tiempo porque hay que subir y también hemos circulado por acá para llegar a Tatauzoquico, esta es una vía alterna, digámoslo así, para poder cortar de este lado, llegar a Tatauquitepec muy rápidamente, nosotros cuando hemos tenido prisa por cuestiones de tiempo, a veces nos vamos por acá, nos hacemos 10 minutos y llegamos a Tatauzoquico, entonces pues es más corto el trayecto, aquí está la casa de salud, de este lado está también lo que es la techumbre, del auditorio y pues ha cambiado y ha cambiado mucho también Nexticapan, platíquenos ustedes, un saludo para todas las personas que se encuentran en Estados Unidos, que siempre nos envían sus comentarios, hay muchas personas que les trae gratos recuerdos los videos que realizamos porque pues ya tienen mucho tiempo que se fueron, de este lado está la techumbre, les decíamos como pueden observar, y vamos a llegar muy rápido a la parte del centro de Nexticapan, aquí es un lugar donde hay muchos, muchos árboles frutales, hay, miren, vean nada más los cohetes, ahora sí que sí nos reciben con cohetes, es cierto, aquí está también la telesecundaria, está un bachillerato digital, instituciones educativas, aquí está el juzgado de Paz, de Nexticapan, y aquí adelantito ya está lo que es el centro, la iglesia, está la escuela primaria, este lado está la telesecundaria, vean nada más, adornaron, adornaron las calles principales, están llegando a la procesión, vamos a tratar de agarrar algo de eso, pues así terminamos el video, les deseamos que tengan un excelente día, y ahorita continuamos platicando con todos ustedes.